y con grandes felicitaciones. Bienvenido, Intendente, a Enlace Radio Seisal. Muchas gracias, un cordial saludo a toda la mesa, a los televidentes, a toda la región del Magdalena Medio, en especial al Distrito Especial de Barranca Bermejo. Es un honor estar en esta mañana en este canal y pues mil bendiciones para todos. Orgullosos nos sentimos quienes hemos conocido su trayectoria, quienes de alguna manera hemos podido hacer visibles estas acciones que usted ha logrado, no solamente llevando un mercado o atendiendo alguna situación difícil de alguna familia en la región, sino también en sus intermediaciones, en lo que tiene que ver con derechos humanos, en las atenciones que hemos visto, donde usted llega en los paros, o esas situaciones difíciles en donde usted puede ser mediador como fuerza pública entre la comunidad y el gobierno. Así que, pues merecido este premio y cuéntenos, ¿cómo llega a sus manos después de cuántos años? Bueno, Janice, la verdad, sí, es una trayectoria, es un trabajo arduo como Policía Nacional, siempre en medio de las comunidades de la región del Magdalena Medio, ir día a día consolidando la imagen de esta hermosa institución de la mejor policía del mundo y con mi grupo de trabajo tenemos una responsabilidad inmensa. Nosotros como grupo de derechos humanos tenemos la responsabilidad de tratar todos los temas de derechos humanos, la promoción y difusión de ellos, el derecho internacional humanitario, con el propósito de día a día ir mejorando el servicio, la atención, el uso de la fuerza, el enfoque diferencial, la atención a aquellas comunidades de especial protección. Entonces, con mi equipo de trabajo día a día tenemos grandes retos en materia de derechos humanos, en todo lo que deriva la manifestación pública, la protesta, pues tener esa capacidad de discernir en los conflictos, de una u otra forma hacer la oficina o el equipo de trabajo que entra a mediar, a dialogar, a buscar a través de diálogo discernir esos conflictos y pues siempre hemos tenido la bendición de Dios en estos espacios donde de una u otra forma hemos recibido como grupo el reconocimiento de los sectores sociales, sindicales, de los movimientos populares y en especial de la institucionalidad. Intendente de Incapié, me llama la atención algo, ¿en qué momento de su carrera, ¿cuántos años lleva usted? Veinte años. Imagínese, ¿en qué momento de estos veinte años usted decide, digamos, hacer énfasis en este tema de derechos humanos y atención a la comunidad? ¿Hubo algo que, digamos, que le hizo dar ese énfasis, algo que lo impulsó a trabajar específicamente en este tema? Yo quiero ser honesto, la verdad, pues, en mis inicios en la Policía Nacional hacía parte de grupos operativos en la ciudad de Medellín, un grupo de antibandas, por circunstancias de seguridad donde lamentablemente se logró identificar un plan de asesinarme. Soy trasladado del Magdalena Medio. ¿De Medellín para acá? Sí, de Medellín para el Magdalena Medio. Sí. En esa época, eso fue aproximadamente en el 2009-2010, bueno, llegué a Barranca Bermeja, realmente desubicado, sin conocer a nadie. Con calor. Realmente, sí, el calor fue difícil. El inicio fue muy difícil. Dios, pues, me colocó en Barranca Bermeja. Tuve algunos inconvenientes. Es normal. Pero Dios me fue abriendo caminos. Fue abriéndome caminos. Empecé a trabajar en el nororiente. Usted sabe que aún había como esos rezagos de aquella violencia tan marcada en esta región. Empecé a trabajar con la comunidad paulatinamente. Y yo me voy enfocando, a pesar de que trabajaba en la vigilancia, me iba enfocando en lo comunitario, porque siento que, primero, los principios, los principios que me fundaron en mi hogar. Soy de una familia muy humilde del suroeste de Antioquia. Y siempre mi madre me inculcó el servir, el dar. Y, pues, paulatinamente fui conociendo casos especiales de niños con enfermedades congénitas, como piel de cristal, síndrome de Down, linfoma cutáneo. Recuerdo esos casos. Y empezamos a hacer bazares, bingos, a trabajar con nuestros adultos mayores, con los niños, niñas. Y entonces, paulatinamente... Con los niños en diciembre, con los regalos. Bueno, paulatinamente, la verdad, fui perdiendo el miedo escénico. Yo era temeroso de cualquier auditorio, de un micrófono. O sea, era algo horrible. Y esas actividades realmente fueron despertando. En mí la pasión de servir. Vuelvo y le repito, pues, eso viene también de casa. Luego, conozco a mi esposa. En esta hermosa ciudad conocí a mi esposa. Tengo mi hogar. Es una santandereana que la amo. Y si me está viendo... Ahí la vimos, ahí la vimos. Y ya sabemos que ella es la que manda a la casa. Sí, ella es la que manda. Y que me perdone todos los desplantes que le he hecho, porque, como lo dije en la ciudad de Bogotá, han sido muchos. Mi grupo de trabajo son testigos de ello, que para poder cumplir las obligaciones, los requerimientos. Y uno se va... Va pasando el tiempo y uno se va volviendo como aquella persona que escucha. Era tímido con el micrófono, pero ahora nadie se lo quita, ¿no? No, ya. No, Dios. Porque le dice a Alberto, quiere hacerle una pregunta. Ah, sí. Qué pena. Bueno, intendente, hablemos de este premio, porque es un premio a nivel nacional. Quiero saber cuáles son los parámetros que tuvo la Policía Nacional para determinarlo, para determinarlo usted como ganador, si es que hay varios concursantes, cómo los seleccionan, qué tipo de trabajo se hace. Cómo hace la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional en cabeza del general Salamanca, para decir, este es el policía, mejor policía en esta materia, en Colombia, y lo ha designado usted. ¿Cómo se dio este proceso? No, pero quiero aclararles algo. No fue mi general, no fue la policía. Fue un ente externo. Ah, correcto. Fue. Bueno, nos quita usted de pronto la apreciación que teníamos que era la Policía Nacional que había hecho esto, y qué bueno que usted nos haga la aclaración, ¿no? Sí, lo hago porque la verdad considero que al ser un ente externo es más exigente. Ajá. Y, bueno, para iniciar fue la Fundación Corazón Verde, es una fundación que hace más de 24 años trabajar duamente para reconocer la labor de la policía y de aquellos mejores policías en Colombia. Esta fundación se apoya con un jurado realmente asombroso, personalidades de la nación y de reconocimiento internacional. Es un jurado muy exigente, son aproximadamente 10 personas, entre ministros, periodistas, reconocidos, cancilleres. Y capié. Pero no todo ha sido color de rosa, porque yo recuerdo que hasta los dientes le tumbaron una vez mientras usted realizaba su labor. Hablemos de esa experiencia. Le quedaron bien bonitos, ¿o yo? Sí, gracias. No, sí, la verdad, sí, todo no ha sido color de rosa, todo cuesta, pero... Eso fue en Yondo, ¿cierto? Sí, eso fue en el municipio de Yondo, en un procedimiento judicial de desalojo. Pues, a pesar de que en esa época yo no era de derechos humanos, pues siempre he estado en mí el diálogo. Sí. Y recuerdo tanto que portaba armadura y demás como cualquier policía que va a intervenir en un procedimiento de estos que es complejo y no, lo primero que hice fue empezar a dialogar, a hacerle entender a la comunidad que estaba asentada en ese predio que era privado y a entablar una discusión en medio del procedimiento. Eso fue lo más chistoso porque estas personas simple y llanamente me decían no, ustedes no digan nada que ustedes todos lo tienen, nosotros sí. Y yo les decía no, yo los entiendo pero entiendan la posición de nosotros. Hay vías legales que podemos llegar para poder tener una vivienda digna No hubo ni diálogo ni vías legales. No, eso fue un momento que un momento a otro cuando yo le estaba hablando a esas personas a un señor recuerdo tanto que con un sombrero y tapado la cara y un machete me dijo usted habla muy bonito pero a la manera que me dijo usted habla muy bonito me fue dando machete. Ajá. Y recuerdo eso pero bueno fue un escenario muy fuerte y como 30 policías resultamos heridos y sí, lamentablemente quien les habla perdí tres piezas dentales. Dios mío. Incapié, ¿cuál es su mensaje desde su corazón verde su corazón solidario a la comunidad para que le ayuden para que le sigan colaborando en todo ese trabajo comunitario que usted realiza desde la policía? No, pues el mensaje es a toda la comunidad no solo que me ayuden a mí ayuden a su policía nacional es la policía de ustedes sé que hay circunstancias dificultades hay momentos que de una u otra forma por el actuar de un compañero empañan nuestra labor pero quiero que tengan presente que al interior de nuestra hermosa institución hay conmigo hombres y mujeres maravillosos profesionales hombres de principio de hogar que quieren hacer las cosas buenas y considero que realmente cuando hay un inconformismo una discusión un conflicto la mejor salida es el diálogo entonces cuando de pronto encuentren en la calle a un compañero nuestro de pronto alterado y demás la invitación es a nuestra comunidad a esa persona en particular que maneje los tiempos y el diálogo que es que somos personas y cualquiera de nosotros se puede equivocar y no abrirle las puertas a nuestra institución donde tenemos la vocación de servir tenemos las instrucciones del mando de seguir construyendo país seguir construyendo paz y en eso estamos empeñados en seguir construyendo paz en la región del mandalina medio y en Colombia pues que orgullo intendente hincapié de verdad saber que usted se ganó este premio ah mira Elisalberto está mostrando además las medallas que le entregaron la estatuilla que ya la vimos acá y pues bueno felicitaciones vamos a mirar imagínese dos medallas vamos a mostrarla ante las cámaras gracias Lucho perfecto pues muchas felicitaciones intendente hincapié a usted a su familia porque esto es un logro de familia también usted lo dijo ellos también han puesto su cota de sacrificio para que usted llegue hasta el punto en el que se encuentra y que Dios lo acompañe para que continúe con esa labor humanitaria Muy bien 7 de la mañana 42 minutos felicitaciones intendente hincapié nos vamos a una pausa pero antes les recuerdo que estos audífonos geniales los pueden encontrar en Vestec y Vestprint